Vayamos a lo esencial. Los hombres son una mierda. ¿Qué? Que los hombres son una mierda. No sé si es lo que dicen. Porque hacemos cosas malas. No es verdad. Cosas terribles, infames. Cosas terribles que ninguna mujer haría. Porque claro. No, las mujeres no mienten. Las mujeres no engañan. Las mujeres no son manipuladoras. ¿Veis a dónde quiero llegar? ¿Lo veis? ¿Veis lo que la sociedad está haciendo? Cuando seamos pequeños tenemos el concepto de... ¡Una mujer! Porque claro. Nos enseñan a disculparnos. A decirlo siempre. Nena. Lo siento. Pero ¿qué es? ¿Qué es? Exactamente. Lo que necesitamos son... Sus coños. Su amor. Mamá no me dejaba jugar a fútbol y papá me pegaba. Entonces eso determina quién soy. Por eso hago lo que hago. Una mierda, una mierda, una mierda, una mierda. No, no pediré perdón por quién soy. No, no pediré perdón por lo que hago. Y no pediré perdón por lo que quiero.